La tierra mitad, donde yo nací Tírame el promo de nuevo Tírame el promo de nuevo Tírame el promo de nuevo El promo, este es su programa La tierra mitad, donde yo nací Así es Nicaragua, así es mi país La tierra mitad, donde yo nací Este es su programa Vicente y su gente Una producción de El Sol Nica Bajo la dirección de su director fundador Periodista Vicente y Zaguirre Efectivamente, así es Nicaragua La tierra Nica, donde yo nací Nació más de 7 millones de personas Que están en Nicaragua y alrededor del mundo Así que amigos, buenas tardes Buenas tardes, les habla su amigo Vicente y Zaguirre Director fundador de El Sol Nica Así que esta tarde lluviosa por siempre en Miami Pero para estar en familia Para estar con los seres queridos Para estar comiendo en Pinolandia Que es nuestro gran patrocinador O para estar llamando a Solasi Que es también nuestro otro gran patrocinador Muchísimas gracias a todos ustedes Que están con nosotros Todos los miércoles Estamos aquí Tratando de llevar la información Para todos ustedes Gracias a los amigos que nos ven a través De las redes sociales En Facebook, Twitter, YouTube Instagram y por todos lados Quiero decirle, agradecerle a Don Freddy Corea Que está en cabina Muchísimas gracias Freddy Por ese recibimiento caluroso Muchas gracias siempre Gracias a todos los amigos Que nos están escuchando Por WRHC Cadena Azul Quiero decirle que este programa Es patrocinado por Solasi Teléfono 305-223-3288 Y por Pinolandia Del 119-00Norwest 1100Norwest de la 119 Street En Miami, Florida Teléfono 305-381-5485 Amigos, muchas gracias a todos Nos vamos con Freddy Porque Freddy tiene mucha información Para nosotros esta tarde Con nuestros amigos Mientras tanto le quiero dar La más cordial bienvenida A dos amigos Que esta mañana estuvimos platicando Me refiero yo A todos los amigos Que nos han visitado En las redes sociales Quiero dar la más cordial bienvenida A José Peralta Director Ejecutivo de Legal Chill Que está con nosotros Muy buenas noches amigos Nosotros somos la corporación Que prestamos los servicios De abogados Como también Los servicios de protección Contra el robo de identidad Que es el fraude Número uno Ahora a nivel nacional Bienvenido Bienvenido Así que vamos a hablar Sobre lo que son los fraudes Lo que son Todo el robo de identidad Esta tarde Porque aquí tenemos dos grandes amigos Y ahora le voy a dar más cordial bienvenida A un escritor Que todo el mundo lo conoce En Miami César Lacayo Que está con nosotros Muchas gracias amigos Gracias Vicente Por invitarnos a tu programa Vicente y su gente Esta tarde Como dijo bien José Peralta Vamos a hablar de protección familiar De protección De pequeños y grandes De negocios Y de cosas muy importantes Para la comunidad nicaragüense Un saludo Nicaragüense y latinoamericana Porque recuerden ustedes Recuerden ustedes Mis amigos Que nosotros estamos En territorio americano Que convergen Todas las nacionalidades Aquí tenemos gente De México Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Venezuela Colombia Uruguay Paraguay Perú Brasileños Venezolanos Bolivianos Chilenos Argentinos Dominicanos Y los amigos haitianos Que pales Buena misa Sabá Sabá bien Bien Buena misa Ese es Vicente Es ahí Así mismo Efectivamente Para todos los amigos Latinoamericanos También que nos escuchan Muchísimas gracias A los amigos de Ecuador Que tiene un evento Muy próximo Y estamos esperando Otros amigos Que traen sorpresa A este programa Mientras tanto Nos vamos con Freddy Con unos consejos Que es muy importante Para todos ustedes De nuestros patrocinadores Mientras esperamos La llamada A nuestro amigo Nelson Rubio Vocero oficial De Solaci Nelson Rubio En minutos Ahora nos vamos Con Freddy Corea En cabina Con el amarillo Todo el sardinillo Del solar De Juan Confermo De repente Ya existe la gente Que yo lo maté Pino 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 Todos comemos en Finlandia. Bueno y ahora nos vamos hasta Solassi con el vocero oficial Nelson Rubio que está con nosotros esta tarde. Bienvenido Nelson Rubio. Saludos Vicente para ti por supuesto y para todos los amigos de tu programa. Un placer saludarles como siempre a nombre de Solassi. Recuerden que Solassi es la compañía más importante en preparación de impuestos contabilidad para pequeñas empresas que es prohibida por la doctora Sofía Lacalle, una importantísima nacionalidad a la comunidad nicaragüense acá y al sur de la Florida, la reconocida por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos como el empresario más importante este año de mayor crecimiento empresarial en la nación americana. Debo decirte Vicente que hay algo importante que está ocurriendo y son los cursos que está dando Solassi a las personas que quieren convertirse en preparadores de impuestos profesionales. Recibir así la licencia de la IARES y por supuesto a tener la posibilidad de crecer económicamente, tener mayores ingresos y obtener esta profesión que es tan importante igualmente prepararse para hacer impuestos corporativos. Y es fácil. Usted únicamente tiene que llamar para averiguar sobre este curso al 305-223-3288. 305-223-3288 para que usted pueda obviamente optar por incorporarse a estos cursos y al mismo tiempo también pueda incluso trabajar para la compañía Solassi o abrir su propio negocio. Algo que muchísima gente quiere hacer para desarrollarse y crecer en la nación americana. A mí me tengo en cuenta eso, ciertamente hay mucha información con relación a los impuestos, esto del paso del huracán, los reclamos afirma, algo que usted puede hacer igualmente y tenerlo en cuenta. Creo que para su declaración de impuestos va a ser muy importante. Y lo otro que quiero darle también es, empieza ya el proceso de tratamiento para las personas mayores de 35 años en el ObamaCare. Si usted está en alguna clínica y está recibiendo algún tipo de plan de seguro del ObamaCare, perdón, del Medicare, concretamente del Medicare, usted puede llamar también por teléfono para que le den información. Las opciones de todos los servicios, los mejores planes, a todo eso puede hacerlo. Si tiene más de 35 años para recibir las nubes de información a través del Solassi, puede llamar y llevar la información a donde puede tener toda la información. Reitero, los cursos que está haciendo Solassi son muy importantes, queremos que ustedes llamen para que puedan prepararse, formarse como preparadores de impuestos. Y realmente es algo que puede ser muy bueno. Así que llamen ustedes a Solassi al 305-223-3288, 305-223-3288, para que tengan la posibilidad de cambiar su vida, para que puedan hacerse de una profesión. Y ya está próximo el periodo de los taxes, la declaración de impuestos, ya estamos en el mes de octubre. Y ya están ustedes en diciembre para comenzarse todo el proceso. Así que, llamen ustedes a Solassi al 305-223-3288, recuerden, Solassi, buenos servicios, buenos tiempos. Regreso a ti, Vicente. Bueno, muchísimas gracias, don Nelson, importantísimo lo que acaba de decir usted, lo que está haciendo Solassi para toda la información que está hablando para las personas que están requiriendo la información para los reclamos de FIMA, para después del paso de Urecán Irma, y también los cursos que, en esto yo quiero recalcar un poquito más, que no solamente es para que sean preparadores de impuestos, porque Solassi le da la oportunidad a todos los que pasen los cursos de que se integren al equipo profesional de Solassi, o bien puedan poner su propio negocio. Además de eso, pues, es importantísimo los servicios que están dando ustedes también sobre las personas de mayor edad, para toda la información de los servicios que puede lograr del gobierno de los Estados Unidos. Eso es fantástico, don Nelson Rubio. Sí, sí, lo importante es que todas las personas mayores de 65 años, ahora bien, porque les van a saturar con publicidad de esta clínica, de esta clínica, de este plan, de otro plan. En el mando de ustedes, allí le va de inmediato la información para que usted pueda escoger a lo mejor cuál es el tema de beneficio, y es importante si usted cumple 65 años, o si ya tiene 65 años, que está en alguna clínica, está recibiendo algún programa. Bueno, ahora hay planes nuevos que les pueden ayudar, y de los que existen, usted puede escoger el que realmente desea. Así que puede llamar al 305-223-3288 para que les puedan ayudar a todos ustedes. ¡Fantástico! Regresamos en breve con Nelson Rubio desde Solace. Muchísimas gracias, y estamos en minutos con usted. Bueno, amigos, era Nelson Rubio directamente desde Solace, y gracias a Freddy, que lo veo muy contento y feliz. Para los que nos acaban de sintonizar, para las personas que acaban de integrarse a Facebook, esta tarde, este es su programa, Vicente y su gente. Yo soy Vicente Isaguirre, director fundador de El Solnica, desde 1993. Yo creo que los que están en la mesa no habían nacido. Pero bueno, aquí estamos, amigos, y Freddy tampoco había nacido, porque Freddy le dice que es el muchachón de la radio. Así que bienvenidos, amigos, a toda la gente que nos está viendo en Facebook, por todos lados. Este programa llega cortesía de Pino, 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 Pino Landia, con lo mejor de la comida nicaragüense, en el 1100 Norwest de la 119 Street, cerquitito de la I-95, se baja en la 119, y ahí mismo está 1100 Norwest de la 119 Street, en Miami, usted sabe. Aquí viene gente de todos los estados, llenen a Miami, y lo primero que hace, llegan con hambre y van a Pino Landia. Por eso la importancia de este programa, porque lo ven por todas partes del mundo, los amigos dicen, oye, ¿dónde vas a ir a comer? no, yo voy a Pinolandia porque ahí te ponen, te dicen, mira vos pedís para una persona pero te ponen así el montón de gallo pinto, barrojo, lo que sea te ponen madurito, te ponen y dos pedazotes que riquísima la comida dice, de Pinolandia, dos pedazotes así, mira, de carne asada así que, eso solamente en Pinolandia, que es más que una fritanga, porque tiene un mini market tiene mini market tiene productos centroamericanos tiene recargas telefónicas y tiene todo lo que usted necesita en Pinolandia patrocinador también de este programa que llega a todos ustedes no solamente en Miami por WRHC Cadena Azul, sino que por el Solnica, por todos los amigos que nos acompañan en diferentes partes del mundo quiero dar un saludo a Marco Cruz porque Marco Cruz resuelve todos los clavos que tengan las llantas les voy a la dirección a ustedes por si ustedes tienen algún problema 1710 Norwest 18 Terras Marcos es de Managua pero él tiene esa llantera tiene llantas nuevas y semi nuevas así que repito la dirección 1710 Norwest de las 18 Terras Marco le resuelve y este programa recuerden ustedes que es patrocinado por Solas y como dijo Anderson Rubio llame para todo lo que estábamos hablando nosotros para la gente que tiene que reclamar todo para FEMA la gente que cumplió los 65 años que no es nuestro caso todavía pero usted que nos está escuchando o familiares que están ahí pendientes pues llamen también a eso así que muchos servicios para las personas también que hacen sus taxes para las personas que quieran prepararse y es importante no solamente para aprender a hacer preparación de impuestos para que la gente haga y tenga su propio negocio así que amigos vamos a continuar quiere darle más cordial bienvenida a un hombre que llegó fresquecito huele a pinol así que desde Managua Nicaragua el director y presidente de un hotel que me encantó porque el servicio al internet es fantástico está bien ubicado del hotel Solotlano Luis Romeo González que esta tarde o esta noche porque nos ve en diferentes partes del mundo nos trae muchos regalos así que bienvenido hola buenas tardes buenas noches así buenos días en otras partes gracias aquí por la invitación mucho gusto caballeros saludos desde Miami a toda la gente que nos está viendo les deseamos muchas bendiciones a nuestros amigos en Puerto Rico y nuestra familia en Puerto Rico muchas bendiciones esperamos que esa situación siga mejorando ya con la visita hoy o ayer del presidente por allá también a la gente de Las Vegas estamos con ellos nuestro pésame a las familias a la gente de México y bueno y seguimos seguimos adelante más adelante los vamos a invitar para que vayan a pasar un fin de semana si usted se comunica con nosotros al 305-541-2400 le vamos a dar un fin de semana en el hotel Solotlano ¿le parece? así es así es por eso está aquí dice yo voy a todos tus amigos ustedes que están en Facebook también si usted pone un buen comentario el mejor comentario que pongan del hotel Solotlano yo les invito un fin de semana a Nicaragua así que ahí a pasarlo riquísimo en el hotel Solotlano mira tengo dos amigos invitados especiales esta tarde porque tienen un programa interesantísimo a mí me fascinó porque fíjate que la gente asegura o protege los carros protege las carros los casas los barcos pero no se protegen ellos ante una situación tan difícil que está pasando en la capital del fraude que es Miami entonces hoy tengo invitado a José Peralta que es director ejecutivo de Legal Chill y también don César Lacayo que es escritor nicaragüense y que es manager también de esta compañía en la región de Miami así es que vamos a hablar con ellos un poquito cuál es el interés de que la comunidad latinoamericana a través de ese programa vamos a hablar con don José Peralta primero para que usted nos diga cuál es el interés que tienen ustedes e informar a nuestra comunidad esta tarde don José Peralta muy buenas tardes y buenas noches para otros continentes o buenos días también o buenos días sí el interés de la compañía es que la ciudadanía se informe y esté protegida al mismo tiempo contra el robo de identidad como también se asesore por medio de profesionales como somos los abogados que estamos ofreciendo estas membresías a la comunidad por precios bastante accesibles en este país acá en los Estados Unidos es muy importante asesorarse para poder tomar decisiones acertadas y por falta de información no podemos avanzar y es porque los servicios de abogados son caros ahora por medio de una membresía la comunidad tiene acceso a las 23 áreas jurídicas que comprenden esta nación fantástico y entonces vamos a hablar don César Lacayo que como me beneficiaría este programa o lo que ustedes están haciendo en la comunidad del sur de la Florida para prevenirme del robo de autos de la demanda de corporaciones de los problemas que hay de inmigración los gastos excesivos de los abogados digamos si ustedes van que tienen un problema un clavo como dicen por ahí y usted busca un abogado de emergencia les cobra 3 mil 4 mil 10 mil depende del caso entonces y ustedes con una módica cuota mensual usted está protegido de todo eso es así don César es correcto es correctísimo y la palabra clave en este programa es protección Vicente protección que le vamos a poner un sello le vamos a poner un sello de protección que pasa el programa nace en 1972 en Oklahoma como nace el creador y fundador una persona como tú y como yo quizás no tenía protección legal nosotros sí la tenemos en este momento tuvo un accidente una persona pereció no tenía dinero no tenía medios perdió sus recursos perdió su empleo lo perdió todo y fue a la cárcel y ahí sale y crea el programa de defensa legal que es legal y funde este programa de asistencia en 1972 y en el transcurso de 40 años hemos alcanzado un número de miembros de 4 millones 100 mil personas beneficiándose de estos programas de protección legal que por una cuota por ejemplo de 995 se protege la identidad el seguro social todos hemos escuchado que recientemente los hackers tomaron los archivos de Equifax que llevaron millones de millones de números de seguro social tarjetas de crédito fechas de nacimiento todo ese tipo de información quiero decir para que la gente nos está viendo a través de las redes sociales Equifax es una agencia donde se acumula toda la información personal de los ciudadanos o de los residentes o de todas las personas en los Estados Unidos imagínense ahí está la información social security el nombre dirección teléfono y por eso es fácil de como decimos robar la identidad ir a comprar un carro o comprar hasta una casa con el nombre suyo y usted tal vez ni cuenta se da si incluso no solo Equifax Vicente recuerda que recientemente Wells Fargo fue víctima del hackeo de información del robo vamos a decir del robo de identidad entonces que pasa como protegerse a través de un programa de 995 te siguen en social security y le dan monitorean las transacciones que se hacen bajo el nombre de la persona le protegen las tarjetas de crédito las cuentas bancarias el seguro social la licencia de conducir todas estas cosas y si ya quieren un plan más completo comienza por 19.95 y poquito a poco dependiendo ustedes también tienen protección para las empresas porque si una empresa por ejemplo se cayó alguien como ahora es muy famoso aquí que hasta se forman se arman como se dice se premeditan los accidentes ustedes tienen la protección para eso tenemos protección para pequeños grandes y medianos empresarios les ofrecemos también defensa legal de 75 horas a diferentes cuotas pero siempre accesibles a las personas la protección para empresas pequeñas empresas van desde 39 dólares cartas ilimitadas llamadas ilimitadas con temas ilimitados vamos a ver al señor Peralta quiero preguntarle esto señor Peralta si yo tengo un problema de X cosa que me pasa algo cuando yo estoy protegido con legal ¿cómo es el procedimiento para yo sentirme cómodo y que me van a resolver de inmediato y que voy a sentirme protegido? bueno Vicente en primer lugar tú al tener una situación que se te presente tú llamas al buffet acá hay un número hay un número que tú lo tienes una vez que adquieres la membresía se te da un número telefónico donde tú te contactas con el buffet que se llama aquí en la Florida Glen Slow está en la Florida también aquí en la Florida perdón que interrumpa porque eso es importante porque la gente a veces piensa bienvenido Zoraida y su esposo Mr. Robert es importantísimo que esté cerca y porque la gente a veces no se imagina dónde están cómo van a ser es fácil lo tienen en su casa y el servicio está aquí es así lo más importante Vicente tú tienes al adquirir la membresía en la palma de tu mano tú tienes una aplicación donde te salen los números telefónicos y la llamada de emergencia con un abogado si se te presenta una situación por decir a altas horas de la noche hay un abogado quiere decir que funciona 24 horas los 365 días a la semana 365 al año fantástico muy bien pues bueno muchísimas gracias si quieren agregar algo más están los micrófonos son de ustedes quien de los dos bueno algo importante que queremos recalcar es que el servicio de legal está disponible en los 50 estados de la unión en los 50 estados y en Canadá es decir cualquier persona afiliada en cualquier estado estadounidense estaba con la protección del plan prepagado del legal es importante porque la gente como yo le decía a nuestros amigos oyentes y a toda la gente que está viendo aquí la gente se preocupa por proteger un carro proteger una casa pero no se protege lo más importante que son ellos porque cualquier problema le puede pasar eso es muy importante bueno muchísimas gracias por la visita ha sido un placer y esperamos que nos visiten periódicamente sé que también van a tener un programa de dar curso de preparar de informar sobre lo que es lo que pueda pasar en lo cuanto a robo de entidades se van a programar para visitar diferentes ciudades digamos como Jallalía en Sweetwater ellos van a ir a su casa les van a estar pendientes del Solnica para toda la información muchísimas gracias señor Peralta señor Lacayo ha sido un placer que estén con nosotros bienvenidos cuando ustedes quieran muchas gracias fue un placer pero continuamos continuamos amigos con Freddy Corea que está en cabina allá esperándonos para todos nosotros PINOLANDIA con lo mejor de la comida de Nicaragua en el 11002 West y la 119 calle en Miami teléfono 305 381 54 85 PINOLANDIA es más que una fritanga tiene un minimarket con productos centroamericanos refrescos naturales helados de todos los sabores y deliciosa y calientita carne asada delivery gratis PINOLANDIA recargas telefónicas y mucho más no cocine este día vaya a PINOLANDIA del 1100 Northwest y la 119 calle en Miami o al teléfono 305 381 54 85 y 5 todos comemos en PINOLANDIA que es que es la dedicaron es fantástico ven hacer tus traches con son así ven son el y la empresa son así ayuda a la gente con un servicio excelente son así llegó el momento de buen servicio de buenos tiempos son así es mi mejor opción Y hacer los coches es la solución Vente a hacer tus coches con Solasí 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 Regresamos, recuerden amigos que este es su programa Es la hora del Sonica con Vicente y su gente Muchísimas gracias Quiero darle la más cordial bienvenida a Zoraida Roberts Y a un niño, y a un niño bello que aquí estuvo con nosotros recientemente Y que yo quiero decirle, Emanuel Ramos Desde WeWeLive, ¿verdad? ¿Cómo estás Emanuel? Pero qué buen de verte de nuevo con nosotros Te veo, ya estás creciendo Cuéntanos Yo me siento bien, gracias a Dios por estar Mi segunda visita aquí en Miami Y bueno, aquí está mi mamá también ¿A quién está contigo? Mi mamá ¿Dónde andas? ¿Dónde está tu mami? Detrás de ti Vamos a conocer a tu mami, ¿te parece? A ver cómo estás señora, venga para acá ¿Cómo estás? Ay, estoy muy bien, gracias a Dios Ajá Me contenta por, estamos aquí por segunda vez Para recibir tratamiento de Emanuel de su prótesis Y gracias a Dios, vamos todo bien ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Idalia Martínez Martínez Idalia Martínez Martínez Idalia Idalia Martínez Martínez Pues bienvenida, me encanta Ya aquí, mira, tienes un amigo aquí Usted también Cuando vayas a la universidad Podemos conseguirte una beca también por ahí más adelante ¿Te parece? Si venís más seguido Te podemos conseguir con Giovanni Pereira Que tiene beca para las universidades Pero más adelante hablamos de eso Ok Muchas gracias señora Vamos a hablar con ellos aquí un ratito Muchas gracias Bueno, entonces ¿Cómo estamos Zoraida? Que hace rato te habías perdido Vamos a dejar por último El hotel Porque es donde nos vamos a ir Después de todo para acá Para Managua Para que él también se empape Y vea qué es lo que estamos haciendo en el programa Está bien ¿Cómo estás Zoraida? Qué bueno Vi a tu esposo Vienes feliz, contenta ¿Y qué es lo que es la fundación? Porque la gente tiene que entender y saber Qué es la fundación Y qué es lo que hacen Porque una fundación Esperanza y Gloria Exacto Bueno, la fundación Esperanza y Gloria Estamos restaurando la esperanza De aquellos niños que De cierta manera la habían perdido Al verse incapacitado Por la falta de una manito O un piecito Aquí tenemos el caso de Manuel Es su segunda visita De Wuiwili, Nicaragua Que viene a recibir Su tratamiento médico por amputación Tenemos la fundación Esperanza y Gloria Básicamente nos encargamos De toda la logística Vicente Lo que son los trámites De pasaportes Boletos aéreos Visas americanas Y bueno Y cuando están aquí También es la estadía Es el tratamiento médico Y todo lo que tiene que ver Además Y la comidita Porque me imagino que come bastante Sobre todo Sobre todo Antes venía flaquito Ahora viene bien hermoso Está lindo Te ha puesto súper bien Entonces cuéntame Y estamos contentos Con amigos como tú Vicente Que siempre Nos dan la bienvenida A tu radio A tu programa La verdad que te has vuelto Un aliado muy importante Esta fundación Y a través de este medio Que nos presta Para que todas las personas Que nos están escuchando Y también que nos están viendo Por Facebook La y se enteren De la misión Que estamos llevando a cabo Lo hemos tomado Como una visión Una visión de vida Y tenemos niños En lista de espera Ahora mismo Está Diego En el cuatro añito El niño De Managua Lastimosamente Le hace falta Su bracito Derecho Y la misma oportunidad Que ha tenido David Yo te he traído Todos los niños Del programa David Emanuel Samuelito Todos los niños Que hemos traído Y tienen la oportunidad Queremos dársela también A Diego Es importante Mencionar Que el programa Que tiene la fundación Esperanza y Gloria No solamente se trata De la primera prótesis Sino de todas las prótesis Que los niños necesiten Hasta que adquieran Su mayoría de edad O sea que aquí A Emanuel Lo vamos a tener Por diez O nueve años Tiene ahora Nueve años Te faltan nueve años más Te vamos a ver grandote Va a ir creciendo Así con nosotros Pues bueno Fantástico No se nos vaya Porque nosotros Nos vamos a ir Un minutito Con Freddy Que está en cabina Que es muy importante Para nosotros Decir que este programa Es patrocinado Por Sol Del 111 De la 107 Avenida En Miami Florida Y como decía Nelson Rubio Que un minutito Va a estar de nuevo Con nosotros Tienen que llamar Al teléfono 305 223 3288 Y que también Este programa Es patrocinado Por la mejor Fritanga De Miami Pinolandia Que vamos a llevar A comer ahí A Emanuel Ahí Así que amigos Pinolandia Del 1100 Northwest De la 119 Street En Miami Florida Así que Nos vamos con Freddy Mientras tanto Nosotros Les pedimos A ustedes Que están En cabina A la gente Que nos está Viendo Facebook A la gente Que está Viendo La radio Que escuche Este consejo Que es muy Importante Porque gracias A ello Estamos aquí Con ustedes Pino Pino Pinolandia Con lo mejor De la comida De Nicaragua En el 1100 Northwest En la 119 Calle En Miami 305 381 54 Nicaragua Hoy Es más que Una Fritanga Tiene un Mini Market Con productos Centroamericanos Freco Natural El lado De todos Los sabores Y delicioso y calientita carne asada delivery gratis Pinolandia recargas telefónicas y mucho más no cocine este día vaya a Pinolandia del 1100 Northwest y la 119 calle en Miami o al teléfono 305 381 54 85 todos comemos en Pinolandia no soy muy bueno vengan a hacer tus dulces con Solací personal y de empresa Solací ayuda a la gente con un servicio excelente no sé si ustedes ya te les he leído no tengo la en Malagos a ese día nos vimos a caras allá cuando llamamos porque teníamos que enviáramos el caso para ir a buscar a los niños entonces ahí está es mi mamá mi papá y yo estoy aquí en Mariani voy a back and forth va a ser el concepto de donación o hablamos bueno depende pero yo lo voy a ir a la escuela claro es para entrevistar a las mamá y a nivel el caso nos llaman nos contactan entonces hay que viajar allá para conectarnos a la familia entonces es un lugar como para mi linda ciudad colonia es un lugar como para entre el contacto con la familia que nos va a solicitar vamos en vivo conectamos de nuevo a la radio conectamos de nuevo con los amigos de facebook y nos vamos directamente hasta solas y con el vocero oficial don nelson rubio que nos está viendo en vivo y a todo color bienvenido de nuevo don nelson rubio gracias saludos para ti muy buenas noches y también por supuesto a todos los amigos que a esta hora por supuesto están en sintonía de tu programa y si Solasi es la agencia más importante en el mercado de los países en el mercado de los países y en todos los Estados Unidos en preparación de impuestos quiero convidármles a todos para que cuando ya empiecen a preparar sus impuestos tengan en cuenta a Solasi ustedes tienen que anotar el número telefónico el 305-223-3288 para que puedan definitivamente preparar sus taxas para que le vaya bien para que además se lo hagan de manera profesional y usted pueda declarar hay que ir con expertos hay pérdidas que no van a poner el huracán hay gastos que uno tiene que a veces quienes no conocen no lo ponen y hay muchas maneras de ayudar a la familia por supuesto teniendo en cuenta todas las deducciones que pueden hacerse de manera profesional y que la Ares permite para poder ayudar les quiero que noten el teléfono a usted ahora mismo que está escuchándonos el 305-223-3288 también recordarles que tengan en cuenta a Solasi con sus cursos de preparación y formación para preparadores de impuestos ya en diciembre el primero de diciembre tiene que estar listo usted para poder haber tenido sacada su licencia y esto es el curso que hace con Solasi al terminar con la licencia para poder preparar impuestos para tener el número a la identificación necesaria para que usted se convierta en un preparador profesional de impuestos llamen a Solasi al 305-223-3288 para que puedan pasar los cursos que se están dando en este momento tanto de preparación de impuestos personales como también de preparación de impuestos comerciales o corporativos usted puede hacerlo tenga en cuenta por supuesto a Solasi que es la compañía más importante más accesible y además que mejor presenta los intereses de la comunidad latina en los Estados Unidos como le recuerdo la doctora Sofía Lacalle quien es presidenta de Solasi una importantísima empresaria nicaragüense ha sido reconocida como una de las empresarias más importantes de los Estados Unidos por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y por supuesto esto por la excelencia en el trabajo de Solasi el reconocimiento de las instituciones locales y el apoyo a toda la comunidad hispana en Estados Unidos orgullosa ella de representar a la comunidad nicaragüense dentro del mundo empresarial en la ciudad de Miami recuerden ustedes amigos a Solasi es la compañía más importante para taxes en todos los Estados Unidos y ahora que comienza el proceso de enrolamiento para las personas mayores de 65 años en el Medicare tengan en cuenta a Solasi porque es porque les puede ayudar porque le da mayor cantidad de opciones porque le permite al mismo tiempo a usted por supuesto acceder a los mejores planes a los mejores programas y tiene únicamente que llamar al 305-223-3288 305-223-3288 el teléfono de Solasi recuerden Solasi buenos servicios buenos tiempos regreso continuo licencioso gracias Nelson Rubio en vivo recuerden ustedes amigos que este programa es patrocinado también por Pino 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 que es más que una fritanga Pino Pino Y además de eso, se come riquisísimo en Pinolandia. Y vamos a llevar a Emanuel y a todo el mundo para allá para que vaya a Pinolandia, que está ubicado en el 1100 Northwest de la 119 Street. Ahí va Freddy Corea, ahí va todo el mundo de la radio. Ustedes que están allí, que están viéndonos, la gente que escucha la radio, vamos a Pinolandia con el teléfono 305-381-5485. Y nos vamos ahora a hablar del hotel donde a mí me gusta quedarme, en Managua, Nicaragua, un hotel. Pero antes quiero agradecer a la doctora Sofía Lacayo por el obsequio de este libro que me lo dio el día del evento de la presentación del libro Autobiografía de Luis Enrique. Y Luis Enrique me lo firmó allí. Ya estuvimos allí compartiendo. Muchísimas gracias, doctora Lacayo, por este cariño. Y ya lo empezamos a leer. Cuando lo terminemos vamos a hablar de él. Así que quiero darle más cordial bienvenida a Luis Romeo González, que esta noche quiere regalar para que usted vaya a pasar unos días a ese país maravilloso, que se está poniendo buenísimo. Van a inaugurar un nuevo estadio, van a hacer. Y es la casa tuya, ¿verdad? Y estamos ahí. Así que adelante, mi hermano. Hola, gracias Vicente. Mucho gusto. Gracias, bienvenido. Mucho gusto. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo en Facebook Live, a las personas que nos están escuchando en el aire. Les doy las gracias por la invitación. Hotel Solotlán, en Managua, estamos en el antiguo barrio de Monseñor Lescano. Monseñor Lescano, estamos a tres cuadras del Hospital Salud Integral, bien cerca. Y es un hotel familiar. El hotel lo corre mi mamá y mi papá, con el equipo de trabajo que tenemos ahí. Cuenta con 18 habitaciones, de las cuales, de las habitaciones, tenemos habitaciones sencillas. Tenemos una habitación especial para personas con necesidades especiales, para que la persona pueda entrar en silla de ruedas, en baños para silla de ruedas. Tenemos habitaciones dobles, triples y habitaciones múltiples. Wow. Las habitaciones múltiples son para seis personas a ocho personas máximas. Ahí es donde se hospedan los equipos deportivos que han llegado de diferentes países de Centroamérica, de fuera de Centroamérica. Y también aquí, como dando la camisa, con el gran honor de la Selección Nacional de Nicaragua de Fútbol. A saludos a toda la selección de Nicaragua, a Meño Rosas, a Justo Lorente, a Don Ida Alfonso. A todo el equipo que ha hecho un excelente trabajo con la selección. Y muchas felicidades otra vez por atender a Copa Oro este año aquí en Nicaragua, aquí en Estados Unidos. Que yo sé que cada día vamos mejorando, gracias al esfuerzo de Don Henry Duarte y todo el grupo técnico. En el hotel van a encontrar un desayuno de cortesía, un desayuno tradicional. Entonces, la persona que viene de Miami, que va a visitar en Managua o está aterrizando en Managua y después va para otro departamento, se puede hospedar con nosotros una noche, una semana, un mes. Ahora tenemos estadías prolongadas de un mes a tres meses, porque nos han pedido clientes que se están quedando por 30 a 45 días. En diferencia de otros hoteles que te cobran demasiado caro, tenemos tarifas especiales que les incluye prácticamente todo. A esa persona de lo que están necesitando, el cafecito, el Wi-Fi, el café negro del norte de Nicaragua, el estacionamiento privado y también la seguridad. Es un lugar muy seguro, tenemos constantemente monitoreo en las cámaras, los vecinos son excelentes, este caballero. Y quiero decir yo que me consta, pero hay una de las cosas que también me gustó muchísimo es el aprecio, el cariño, el servicio que tiene tu mamá y tu papá también, que toca acordeón, es músico y todo. Y también el internet de ese hotel es rapidísimo, yo creo que es el más rápido de Nicaragua, porque yo me he quedado en varios hoteles, que no voy a mencionar nombres, pero el internet parece una tortuga de lento. En cambio, en ese hotel, que es el Hotel Solotlán, me atendieron como rey, comí riquísimo, disfruté todo cerca. Y además de eso, pues el internet funciona de maravilla, así que se los recomiendo. Así es, gracias a las personas que nos están apoyando con el internet, una excelente compañía en Nicaragua. Llegaron e hicieron sus mejoras en el hotel y les damos las gracias aquí de verdad por haber hecho eso. La gente que nos está visitando de los diferentes departamentos de Nicaragua, de Chontales, de Matagalpa, de Estelí. Ahorita llegaron una gente de Blufi, les damos las gracias a los equipos. Cualquier persona que vaya con un grupo como ustedes, que van a ir ahorita a Nicaragua, que necesiten un lugar que los pueda atender cómodo, con capacidad hasta 60, 65 personas, denle una llamada al 505-2250-2397, 505-2250-2397. Cualquier iglesia, grupo que está apoyando a niños especialmente, instituciones que están llegando a Nicaragua, ONGs, tienen un precio especial con el hotel. Siempre tienen un descuento especial. Hay promociones todo el tiempo. Como ahorita vamos a regalar, aquí con Vicente, una estadía para dos noches en el hotel para una pareja, para que cuando llegue a Managua, que se vaya a quedar con nosotros en el Hotel Solotran, que tenga el placer de conocer a mi linda madre, Luis Emilia Mairena de González. Un saludo para ella. Un saludo a mi mamá si nos está viendo allá en la oficina. Esta señora, te voy a decir una cosa, tu mamá, yo no sé, no duerme, le digo yo, ella de las 4 de la mañana anda corriendo para allá, para corriendo, y son las 12 de la noche y todavía está corriendo. Yo no había visto una señora tan dinámica, corriendo y todo, para allá y para allá y todo, pero me llamó la atención eso. Bueno, el teléfono es el 2250-2397 en Managua. ¿20 qué? 2250-2397. Nuestro correo electrónico es hotelsolotlan.com. ¿Y dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Nos puedes encontrar en Facebook, bajo Hotel Solotlan, o nos puedes encontrar en la red, en la página web, hotelsolotlan.com. También en referencia a mi mamá, sí, tiene mucha energía, mi papá, Luis Romeo González, que es del área de Condega, así que saludos a la gente de Condega. ¿Del norte? Del norte, mi mamá es de Estelí, saludos allá a la familia Mariana. Sí, me contó la historia de amor de ustedes, cómo se conocieron, ¿eh? Ah, desde ellos. Muy interesante, sí, sí, muy interesante. Esas historias de amor que se daban antes en Nicaragua, el romanticismo y todo, muy bien, y que han creado una familia y una persona de bien para la sociedad, como es el caso tuyo, y te felicito por tener una familia sólida, muy bien, y me encanta que estés promoviendo Nicaragua, porque yo soy de los que digo que Nicaragua es lindo, Nicaragua es bello, y que Nicaragua es un paraíso, y es como yo decía hoy en la mañana, es una mina de oro porque tiene de todo, y hay que estar, como dicen, apoyando a toda la gente que está dentro del territorio nacional. Bueno, unas cosas que quiero decir sobre Nicaragua, y solo por unos segundos nada más. Primero que todo, le quiero dar las gracias a la alcaldía de Managua, al caballero, a todos los que están trabajando en la alcaldía, a Fidel Moreno, todo ese equipo que está apoyando con el crecimiento de Managua, de Nicaragua, a nuestro gobierno por todas las inversiones que están haciendo, por ejemplo, todo el complejo del Puerto Salvador Allende, de los parques, todo lo que están haciendo con las carreteras, de verdad que ha sido algo increíble, la inversión que están haciendo en el turismo, promoviendo. Hay mucha inversión en el turismo. Ahorita acabo de venir yo de México, y en la revista estaba algo de Intur, a la directora de Intur, muchas felicidades de verdad por el excelente trabajo que está haciendo Intur, a la Policía Nacional, cada día Manicaragua está más seguro, yo sé que hay crímenes en todos lados, pero la verdad que están haciendo un excelente trabajo. Otra cosa, yo sé que hemos tenido inundaciones ahorita en Managua, pero tengo entendido que están trabajando para mejorar lo que es el sistema de drenaje, lo que es la capital, cómo se trabaja y el desvío de esas aguas, pero tenemos que hacer un esfuerzo como comunidad, como nicaragüense, de tener una mejor disciplina, de no echar basura en los cauces, no echar basura en las calles, porque al final del día, cuando echamos esa basura, eso termina creando una inundación, que se puede llevar varias casas, inundar, llevarse vehículos, ahorita a una periodista. Hay personas a ahogarse también. Así es, así es, había unos vehículos de una periodista que nosotros conocemos, que la cantidad de agua que estaba pasando en esa calle, ya estaba en una radio, radio Nicaragua, radio Mujer, una de las dos en ese momento, y el vehículo se lo llevó la corriente de agua, y fue una lluvia de dos horas, dos horas, tres horas, algo que no debería estar pasando. Pero bueno, lo importantísimo es que las autoridades ya están tomando nota de eso, y vamos a repetir el teléfono de la cabina 305-541-2400, y si no, que se comuniquen ahí, pongan mensajes, nosotros vamos a buscar la temática en otra visita, cuándo la gente o quién fue el ganador de la visita de una pareja por dos días a Managua. Así es, por favor, entren en esta transmisión, en la página de Vicente, o el Sol Nica, hagan su comentario, por favor, vayan a la página de Hotel Solotran, le dan like a la página, le dan like al Sol Nica, y vamos a escoger el comentario que más les gusta a este lindo caballero, y los esperamos en Nicaragua. Muchas bendiciones a todos. No te me vayas porque yo digo, unidos somos más y somos mejores. Así es que nos vamos con Freddy Corea en cabina, con esos mensajes importantísimos que tiene de nuestros patrocinadores. patrocinadores, como es Solassi y Pinolandia. No, 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 no. Todos los sabores y deliciosa y calientita carne casada. Excelente. Igual que mi papá. Pinolandia. Recarga telecomunicación. Luis, mi papá, más. No, 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 no. Yo también el tiempo, el tiempo del pasado. Estaba en Sofía Quinto, iba para esto. Ajá. 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 Ayuda a la gente con un servicio excelente. Pero así llevo el momento de buen servicio, de buenos tiempos. Solasí es tu mejor opción de hacer los parches, que es la solución. Venga a hacer tus parches con Solasí. Solasí, Solasí. Vengo marcado por tres franjas. Son dos azules y una blanca. Por donde voy llevo mi patria. Viva donde viva. Yo me siento en casa. Hoy tengo un hijo y no quisiera. Muchísimas gracias. Están escuchando ustedes a Luis Enrique cantar. Bueno, vamos a hablar con Idaña Martínez, que es la mamá de Emanuel. Porque la madre para mí es importantísima. Yo quiero preguntarle a ella, ¿cómo ha visto el cambio de Emanuel cuando le pusieron la prótesis? El cambio de Emanuel ha sido extraordinario. Un poquito más fuerte para que nos escuche la gente de Facebook. Y él ahora con su prótesis puede jugar, puede correr, puede hacer cosas que él anteriormente no hacía. Y eso le ha cambiado la vida. Pues él está jugando, está más activo. Él salió ahora, este año, salió en la banda musical del 14 de septiembre. Y él se le ha notado el cambio. Pues la gente lo quiere mucho allá y le dedicaron una liga a él por ser ese niño, por ejemplo. De empeño para adelante. Así es. Y luchador. Y luchador. Bueno, tenemos aquí a Luis Romeo González, que va a invitar también a Imanuel que se quede en el hotel. Por lo menos una noche allá te pasa en el hotel Solotrán de Maragua. Así que adelante, ¿eh? Bueno, primero que todo, Emanuel, mucho gusto. Felicidades, felicidades, de verdad. Yo tengo el placer de conocer a dos excelentes porteros de la Selección Nacional de Nicaragua. Y de verdad, vos como arquero, te felicito. Estos muchachos son buenos, pero vos tenés mucho más tiempo para practicar y ser... ¡Uf! Mucho mejor que Justo, ¿verdad, Justo? Saludos a Justo Lorente ahí. Con mucho cariño, mucho respeto. Él es una excelente persona y el equipo allá. Así que necesitamos gente que represente a la Selección Nacional de Nicaragua en un futuro. Y yo le voy a dar un trabajo a él también. Le voy a nombrar que sea el embajador o representante de todos los muchachitos de Nicaragua que tengan problemas. Para que los conectes con Zoraida y que Zoraida le resuelva. Para que todos sean así como tengan la posibilidad, como va a sentido. Así que muchísimas gracias. Luis Romero González tiene una cita porque es un hombre muy ocupado. Así que muchas gracias por estar con nosotros acá, ¿ok? Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a todos y que pasen una linda noche. Muchas bendiciones. Cuídate, campeón. Ok. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y continuamos acá en este programa. Si ustedes están terminando, nos quedan allá, dicen, a ver qué es lo que dicen. Oh, fantástico. Mire, que lo están llamando en cabina porque Freddy se va a quedar en el hotel. Solo está la hoja. Entonces, Emanuel, ¿cómo te sentís ahora? Cuéntanos para que la gente que nos está viendo ahí, ¿qué le podrías decir? Dile todo lo que vos querrás a Zoraida y a la organización, a su esposo que está aquí también. Mira, ahí está su esposo, el señor Robert. Somos sus tíos. Somos tíos. Somos tíos. Ah, pues tiene otro tío más acá. Tío Vicente. Ok, entonces cuéntanos porque nos queda poquito tiempo. Este, yo me siento bien, alegre, ya puedo jugar fútbol. Yo con las otras prótesis que me ponían en Nicaragua, en Managua, no me funcionaba porque se me quebraban cada rato si jugaba o algo. Este, mi mamá ya no quería estar viajando a cada rato a Managua. Y, bueno, pues como veamos a la trinidad, un señor que a él le falta su pierna y él le dijo que... Nos contactó a la fundación. Que nos contactó a la fundación para que yo pudiera venir aquí a los Estados Unidos. Y esta es tu segunda visita, ¿verdad? Bueno, entonces, pues bienvenido. Ya sabes, hay muchas cosas que yo quiero encomendarte a vos ese trabajo. Que hagas una lista, invites a todos los muchachitos que tengan poquito a poco. Y no solamente Zoraida, porque Zoraida tiene otras conexiones que también otras fundaciones pueden ayudar a los niños de Nicaragua que tienen algún problema en la manito, en el pie o donde sea, en la piernita y todo. Así que te dejo ese trabajo, ¿me lo vas a hacer? Sí. Bueno, quiero que vayas entonces para que los amigos del canal de televisión, la radio y todo, te entrevisten en Nicaragua y hagas el llamado. Para que entonces vos seas el encargado de acá y Zoraida te va a poner en contacto contigo para que apoyemos y ayudemos a mis niños. ¿Está bien? Está bien. Bueno, un aplauso para todos. Muchísimas gracias, señora Idalia, por estar conmigo. Muchísimas gracias y que últimas palabras para los muchachos. Agradecemos a esta radio porque nos dio la oportunidad de estar aquí en el programa Vicente y su gente. Lo felicitamos y le damos gracias a Dios y a la fundación por este apoyo que nos ha dado a Emanuel y a mí. Y pues la familia de nosotros está muy agradecida y con todas las personas de la Fundación Esperanza y Gloria porque ellos han cambiado totalmente la vida de Emanuel. Y Emanuel ha sido testigo de este cambio. Y en Nicaragua, allá en Iguibili, lo aprecian mucho. A todos los amigos de Nicaragua, les mando un saludo muy especial y a mis amigos de Uyibili. Muchas gracias, muchísimas gracias. Entonces despídete de los amigos de acá, pero después vamos a hablar con Zoraida que tiene una información. Despídete aquí de la gente que nos está viendo. Le doy gracias a todos que me están escuchando en esta radio. Y le mando un saludo a mi papá que está viendo Jairo Reyes. Jairo Reyes, ahí vamos. Bueno, muchísimas gracias Zoraida. ¿Tienes algo más que nos queda un minuto? Así es. En este minuto quiero aprovechar para bendecir a todas las familias que nos están escuchando. Queremos decirles que además de la fundación, también estamos levantando un ministerio en el área de Jons. Estamos orando por la familia. Creemos que el poder de la oración transforma las vidas. Les voy a dar mi teléfono para que nos llamen 305-281-1176. Se los repito. 305-281-1176. Vean, si Dios pudiera enviar a Ángeles con todas y las alas a esta tierra para hacer el trabajo de lo que Él quisiera hacer, Él lo hiciera, la verdad. Pero envía gente. El Señor toca los corazones de personas como los que estamos integrados en la fundación, que somos un grupo, Vicente, el Doña Sofía, la Callo, y muchas otras personas que se nos van sumando para hacer un trabajo a favor de los menos afortunados, niños que necesitan una oportunidad. Quiero invitarles a la Kermes del 22 de octubre. Ahí ustedes pueden participar. La Kermes del 22 de octubre va a ser un día familiar de comida nicaragüense. El Parque Rubén Darío va a ser en el Parque Rubén Darío a partir de las 22 de octubre. Un domingo. Domingo 22 de octubre a partir de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Únase, por favor, porque de esta manera vamos a impactar la vida de otros niños que están en lista de espera. Bueno, amigos, a mí me queda solamente decirle muchas gracias a Freddy Corea. Muchísimas gracias a WRHC Cadena Azul. Continúo con la programación La Fusión de WRHC Cadena Azul y La Poderosa aquí en el sur de la Florida. Mi nombre es Vicente Izaguirre. Que aprendanse el nombre Vicente Izaguirre, director fundador del Solnica. Y nos buscan, por favor, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, YouTube. Y que quiero agradecer a la doctora Sofía Lacayo de Solaci por el patrocinio. A Bernardo Ruiz de Pindolandia. Y a todos ustedes, que Dios les bendiga. Y hasta el próximo programa, el próximo miércoles a las 7 de la noche. Gracias. ¡Bien! ¡Bien! WRHC Cadena Azul 1550 no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas